Estos son los principales títulos del diario ABC Color del martes 19 de mayo de 2009. Se consuma monopolio para la naviera Amiga. Chávez firmó contrato con Fluviomar Conosur. Laptops que pueden cambiar futuro del país. En Caacupé y gracias al trabajo de la Fundación Paraguay Educa, que cuenta con el apoyo de empresas privadas como la de Telefonía Celular Personal, de la Gobernación de Cordillera, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales, 10 escuelas están experimentando el futuro. Cae carga de dudoso origen ligada a Lilito Argaña. Nueva táctica es denunciar interpretación abusiva del Brasil en Itaipú. Ya no se insiste en renegociación. Pacová dice a Diario Porteño que Federico es un traidor. Empieza hoy la cruzada por los 14 millones de arbolitos. Información de portada. Mateo Balmegi acusa al Brasil de interpretar abusivamente el tratado. Exige desnudar donde sea el trato injusto que recibe Paraguay. Pacová dice que Federico es traidor y no acompaña programas de Lugo. Gobernador de San Pedro fue entrevistado por Página 12 de Buenos Aires, Argentina. En la página 16 encontrará el editorial que trae el título El Ejemplo Uruguayo de Compromiso con el Futuro, cuyo audio usted puede escuchar visitando la página www.abc.com.py. Y. Y en el plano económico, Asociación Rural del Paraguay se une al tractorazo. Decreto 1937 afecta también a los ganaderos. En deportes, Roque y Santana se quedan fuera de la selección para el partido ante Chile. Acompañan al ejemplar el suplemento motor, el fascículo 5 de Ñenduray 2, el ABC escolar y la lámina gigante doble.